Mi compadre Charly Gordo, vamos a bailar el tema que nos dicen para el Flippi y toda la banda de Barranca Onda. Gracias por acompañarnos, para mi regidora estrella, la única que me queda, la famosa Fernanda y el famoso Chocorrol. El tema nos dice... Ya no, ya no, ya no me interesa. Somos y queremos destructores Alex Arthur, San Pancho Piri, Niños Kirchner, Valdemar, Cagalos, Pitufos de la 22, Gérmenes, Humberto, Mamá Poderosa, Luque Sánchez, Salapa, Kivo Plus, Polo Plus del Gagüe, como yo lo hacía. Toda la vida en Panamá, Conde, Bonapá, López, Cerdos, Chichas, Los Chicos, Panamá, César, Pancho, Loco, Salmoloya, César, Guadalas, Tonterías, César, Escandalosos, Goyi, sus reclamos todos. Hermosa Laura, ya tenemos sed. Quedé bien clara, Laura Ismael, no te quería. Changuita, Loco, es crazy. Me entendiste. Pelusa. Ni te valía. Katy, Tlaxcalancinco, Chicola. Ella no. Híjole de la Cuarto Sur de Palazzo. Mejor. San Antonio, en las Huertas, Angelitos, Porebe, Perrio, Catepec. Si estás mal. O metís, San Pablo, del Monte, Sopas, Alexis. Vete. Lalo, Seven, Ops, Sacaola. Es más mejor. Deca, nena, crazy, manidosa, niña, sin amor, Pepito, Chango. Alain, Batos, Gases. Vete, vete. Yo soy, al menos, Isla Huaca. El Oso. Y el famoso Trump y su esposa, la señora Lumbita. Báilenlo. Esa noche, en su aniversario, todo un éxito. Órale, ya tenía la garganta seca como José José. Eterna, Mende, Lacky, papá, Chalán, de César, de Román, Cáceres, de Colonielos, Miguelos. Carlos, Pequeño, Marnama, Chícharos, la hermosa y Celista. Pablo, Nájera, Gerardo, Flores, New York, Tazana, Kigo Plus. Chicas, Sonrisa, Juni, Reyes, Perote. Osito, Cholo, Forever, La Mandalena, Tate, Lujo. Aigado, 76, Jerry, Chito, Robert, Jonas, Aero, La Mandalena. Chicas, Stan, Luz, Nisi, Siempre, Fandama, Batos, Coma, Barney, Junior. Oye, oye. San Felipe, Teotras, Cinco, Oscar, Corona, Tazana. Cholo, Sinlego, Viga, Suzy, Bon, Blanca, Gary. Incorreguible, Camila, Chicas, Miren, Chango, Chiezo. Porro, Sonidero, Dani. Lleva mi amor, mi con. Mari, San Simeón, del Blavo, Chelo, Angelito, Plus, Calcén. Lleva mi cuerpo, mi alma. Laura, Imael, amor, Barrio, Fantasma. Ya que me amaras como. Amor, maldita, tú, chicas, Tachos, mira, su amor, Lisi. El Conchito, Don Laguz, que yo sentía. Barrandero, Chucho, Nacho, Huicho, Martín, Oscar. Las tonterías de sentir tu reina. Vimos a Dictos, Oscar, Pequena, Dulcecito, Gracie, Bob. Que yo te quería. Momomanía Plus. Tú me entendiste, a ti te valí. Momomanía Plus, veneno, la mano cotidiana. Ya no me importas más, mejor. Peluchas de pezada, yo, señor Vanny. No me hiciste. Jack, niños travieso. Por eso, vete. Niño de las dos, Angelito Forever. Regreses más. Producción, Gary, Yuske. Con Marley, Bandané. No me jodas. R7 of Sacaola. Vete. Gatti, Las Calancinos, Intrépidos, que de Madre, Lugno. Calimba, su amor, Ixer. Chicas de Exabi, Chilarín, Torres, Gemela, Agüera, Martínez. Ana Zamora, May Rey de la Rima. El Chamanco de las Malandrines. Edgar Ulises, Onda Yes. Estéreo Digital, el Chocorrol. El Egito de César Juárez, Giovanni, su amor. Y Anneli, amor, amor. Sabo, Cheto, Misteriosos, Amozos. Intrudo de las 16, Guardín. Juanito, Chavito, Cheser. Canalito, Revolution, Dani. Chicola, Laura, Barrio, Pandama, México, USC. Croyer, Pérez, Niños Rumberos. Ape, Chavitos de las 4. Para el mundo, para el mundo. Bolín, Viagra, Pandasma. Oye, oye. Payaso, te hace reír. Mandama, Bailar, Gozar, Sócrates. Impulcales, Sede. Rimo, Básquez, Rumbero, Alexis. Chamaco, Pervertido. Organización de Sende, Pequeño, Pandama, Román, Gade, Rosario, Beto, Estarco, Chiquillo, Chicharón. La vida te entregaba mi cuerpo, mi alma y mis días. Llegó el amor, Pandama, Osito, Adelita, sus dos princesas. Antidiablos, Forever. Solo así. Soco Forever, Pandama. No te importa. Y ti, Estrellita, Sabrosita, Huepa, Huepa, La Habana, Cacita. Ape, Su Amor, Yanet, Cheche, Organización Carmon. De sentir tu rechazo. Mi pequeña Cade, mi linda. Esposa, Rosario, Román, Decente. Bien claro que yo. Quimico, Socratía. Pero tú no. Gracias, Chicola, Yocote, Barrio, USA. Te valí. Toda la banda, Pandama, Osito, Cholo, Forever, Gusi, Gato, Princesa, Cota, Gete, Regla, Traviesa. Más, mejor verte. 77, Plus, Siebel, Rispano, Chilido, Joya, Choche, Alfredo, Períguez. O verte. Niño, Calleguero, Besos, Amor, Karen. LTH, Calimba, Barnibar, Pollo, Memo, Vanillosa. Te ya. Simón, Dovita, Amigo. Más, mejor verte. Vete. Perros de Santa Cruz. Chaco, Mandama, Piogo. Conejo, Johanna, CBL. Matos, Comba, Ivones. Carlos, Malditos, Invernales. La hermosa, Pati, Canalita, Luque, Osito, Cholo, Forever, Lala, Chicas, Comba. Jamie, Naluca, Má, Má, Poderosa, Chicas, de Colabación, Globo, Estad. Sacatlán, Esul, 13, Comadre. San Felipe, Totrachico, Oscar, Corona, Pequeña, Gracie, Loba, Tupo. Aigado, San José, Alfredo, Mendieta, Lisbeth. Natalie. Bruno, Pugitivo, Plur. Báilalo y bócalo. Sonido fantástico. ¿Quién? Sombra, Corona, Las Calas, Tres, Díaz, Terrura. Díaz, Kine, Pincel, AJG. Junior, Ángeles de la Muerte, Malditos, Chiqui. Alas, Semi, Niña, Recuidado, Acaxito. Zaba, Chavito, De La Cuarto. Saludos especiales, hermosa Karencita. Atriz, Jocito, Cholo, Forever, Toda la Vida. Lora, Chango, Pancho, Volador, Conejo, Garza, Elquiler. Edgar Ulises, Superonda, Yeso, Luca, Pofito, Angelitos, Luqui, Huepa. San Antonio de las Huertas, de sus goles, Ale. Indy King Borro, Papalote. Niños 310, Angelitos, Luqui, Huepa, Malditas, Cana Losa. Ana, Laura, Simón, Bosi, Elan, Internacionales, Traviesos. ¡Qué pelones! Yo lo hacía, pero a ti no. Cari, Fabi, Chicas, Besabi, Famosos, Chilarito, Resquimelas, Pumulubu. Estoy harto de aguantar. Mi compadrito, el famoso Flepe. De sentir tu. Darzán, que exhalaba, Conchito, Senado, Nanguz. Rendi. Inseparable, Forever, Sayogote, Ayogote, Cocu. Que yo te quedé. Desde Gracales, Cadela, Primo de la Soledad. Diste. Ranchero, Piernita. Vete, vete, ya no. Giovanni Alfredo, Payasos, Forever, Acaxico. Vete, vete, ya no. Me insistas más. Niños ZM, Quinquiera, Acaxico. Vete, ya no. La pequeña Kenia. Es más. RBD, Nueva York. Niños Perea, Cholos, Forever. Vete, ya no. Banky, Traviesa, Saltita. Mejor. Vete. Mato, Pluma, Piernil, Famoso, Pechuga, La Pama, Contigo. Inalcanzable, Senena, Hiciel, Pluchito, Jerry. Jonas, Sencillo, Alfred, Gordito, Monra. Traviesa, Barrio de la Lupita, Isco, Hernano, Leo. José, Tuvalón, Drácula, Canela, Charo, Oliver, Bodoque. Malditos Infernoles. Vete, vete. Mira, te quiero, te amo. J, C, Amor, Amor. Mejor. Vete, vete, ya no me insistas más. Malditos niños, pobres, chicas, caras. Vete. Puro Fandama, Master, Blue, Razas, Locas. Mejor. Vete. Princes, J, G, Pequeñas, Sibes. Mejor. Arcángel, Locos, Tobi, Gapel, Cris, Siempre. Vete. Fugitivo del Parral, Momia, Rojo. Chindo Junior, Ángeles de la Muerte. Daniel Bufones, San Pablo, Che, Gocu, Tepiaca. Kiru, Graining, Cholo, Angelito Forever. Chica, Mejer, San Luisito, SMK. El Barrio, Vandama, Checa, Maridosa, Tibi, Michele. Y Zaguaca, Marbero. Hermano Rodríguez Os. Bueno, ya estamos respirando un poquito más de aire. De los chancen. Saluda rápidamente a niños del mal Cosmo. Duy, San Felipe. Para aquí es un vago. De los chancen. 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 De los chancen.